La situación es la siguiente Nos corto la luz, el corto la luz, todo mal Con la receta mágica Miren salen así Estan benditas boludo Si alto desayuno Hola Y bueno, nada, están siendo grabados, no sé si... Sí, ya me lo decidí traer. Ustedes, con la realidad. Estamos medio acostumbrados ya, con no buen Julián, lo tenés acostumbrado a esas cosas, digamos. Al observador. Sí, boludo, al principio es como raro, es como chocante. El tema es que cuando se prende la cámara muchas veces, se despierta facetas de la falsa personalidad, viste, ya empezaba como... Yo conozco gente que quizás lo están filmando, ahora se pone así. Sí, boludo. El rap. El heavy metal, allá empiezan a tirar esos datos que vos decís, ¿sabés qué? Espineta, estuvo con Method Man grabando en Detroit, y vos decís, es mentira, pero queda bien para la cámara. Baja la guardia y ya está hablando de eso. No sólo con una cámara externa, también con el celular. Las cuentas de Internet también son personajes todos. Claro. Le importa si sea figura pública o no, ya quien agarra el celular así, ya está interpretando algo. ¿Vos viste esos efectos? Es como que, ay, mirá, oh, me sorprendí con el efecto, cuando ese efecto, ya lo había visto, él ya sabía que hacía, digamos, está actuando, digamos. ¡Wow! ¿Qué zarpaba este filtro? Lo estás probando, hace media hora. Filma, pelotudo. ¿Viste los españoles que reaccionan a todas las cosas argentinas así? Messi rifle allá el otro día estaba viendo un boludo que estaba reaccionando, casado con hijos, y era como, hermano, se te nota una banda que no es la primera vez que lo ve, digamos, ya está visto. Es como que yo vaya ahora y me diría, ya te saben los diálogos. Así de tener, voy a reaccionar, y dice, por ejemplo, pedazo de boludo. Así voy así, oh, mirá, he hecho un pedazo de boludo, y no. Pero bueno, es muy fuerte ver así, alguien reaccionando, porque cuando vos lo estás viendo al material, eso como impacta dentro tuyo, y vos ya tenés como esas posturas que estás asumiendo en el tipo, en la reacción, se te están generando adentro, vio. Teníamos un debate mental. A mí me encanta, por ejemplo, después del episodio de Jhingeki, y ves a seis pelotudos que hacen el análisis de estilo. Y después a cuatro que debaten juntos, que son cuatro de los seis, encima. Sí, claro. Y estaba como, oh, mirá, no me había dado cuenta del detalle de ese pájaro. Imagínense que después hay una reacción de sucesión, tío. Sería raro, yo no me imagino alguien reaccionando algo mío, así en Flash, algo así. Yo vi a gente reaccionando cosas mías y me da gracia. Me da gracia porque al no conocerme dicen, está bien de la cabeza. Claro. Y claramente no. Te da cuenta. Vos sos un personaje, digamos. Sí, sí. Tanto sea por virtual o tanto sea en la plaza, dicen el Owen así. La reacción está, digamos. No, no. Tengo ese detalle de que la línea que separa a la persona del personaje es muy difusa. Sí, malo, no. Sí, malo, no. Es que está el acecho. Es que está el acecho. Hoy te pego una llamada y tu contestador me pareció genial, boludo. ¿Cómo el contestador? No, de verdad. Ponelo, ponelo. ¡Ay! ¿Quién me llama? Hola, soy el Owen. Y posiblemente no atienda porque tengo un móvil. Tengo una mañana con el mensajito y una vez está dolero. El tema es que también, viste, con todo el estrés que uno vive así en la vida corriente hoy, cuando te acercas al arte que no sea para recibir tensión sino justamente alivio, viste. Por más que lo puedes llevar a niveles de intensidad alto, ¿no? O sea, se puede sacar y todo, ¿me entiendes? Le puedes poner, si querés, una batería de así black metal, ¿me entiendes? Lo puedes llevar a todas las dimensiones que querés. Pero que sea un efecto, que tenga un efecto reparador en la gente, en uno mismo. Porque si no, capaz que estás ahí en la batalla, capaz que estás peleado con cinco otros participantes, digamos, y te agregas tú un montón de energía y después estás así chorreado, viste, así como... Sí, sí pasa, boludo. Uh, boludo, en un momento me he re enojado, así, pero... Esa resaca se le da. El tema es si ese enojo te lleva a algo bendito o no. Bendito en el sentido de que quedás vibrando bien, que no quedés así como... Tenso. No sé cómo será, digamos, o sea, nunca lo hice. Ustedes saben mejor. Sí pasa eso que vos decís de... Como gato que lo está... Que te va a caer así como enojado. Que te va como enojado, sí. Es que también, bueno, van del intercambio energético que tenés con la otra persona. La gente, no lo voy a decir, una banda de gente capaz que a los que conocen el tema no lo van a decir, pero boludo, ponele, yo sé que hay personas, ciertas personas con las cuales yo le pongo a rapear, por ejemplo, cuando rapeo contra Owen, que es como para darte un ejemplo. Yo cuando rapeo con el chabón, yo sé que nos podemos dar todo mal, ¿entendés? O sea, podemos... Hay muchas veces que vamos con el fair play, ¿entendés? Que vamos a rapear, ¿entendés? Más que batallar y a otras veces que chocamos, pero yo sé que cuando termino es una persona que no me va a decir más, no va a tener intenciones más conmigo. A lo sumo, qué sé yo... Estás equivocadísimo. A lo sumo... A lo sumo quedás como... Es parte de la batalla. No, más vale, pero queda ahí, ¿entendés? Y hay gente que lo lleva a otro... Total, ¿eh? Un escalón más, amigo. Y sí, porque se debe dar... Estoy seguro que se debe dar en las redes sociales también que te agitás, sí. Psicotrónicamente, digamos. Sí, boludo. Y hay gente que va con una intención re mala, de repente. Claro. O sea, que uno va a decir, yo voy a compartir, va a decir, yo lo quiero dar de baja a esta persona, ¿entendés? Y así, boludo. Y uno la puede tener, pero que queda... Que la onda es que quede ahí nomás, ¿entendés? Que no lo llevé a tu vida todo el tiempo. Porque además eso te desmotiva para rapear. Yo creo que la motivación de la otra persona que está rapeando con vos o contra vos es una banda, ¿entendés? Si hay alguien que tiene algo bueno para decir, te motiva más a vos hacer tus cosas. Es como esa bronca, ¿viste? Y cuando vas a decir, che, viene un badito y rapeas muy zarpado con vos y vos decís, no, amigo. No puede ser que este badito y rapeas también. Yo también tengo que rapear lo mismo, ¿entendés? Pero es la misma que nada que la gente como que no se da cuenta que para leveliar en el tema del freestyle, la batalla y todo eso, el único competidor que tenés que tener es vos mismo, boludo. Si vos te querés medir con la otra persona, te vas a medir con la vara de la otra persona, ¿entendés? Nunca con la tuya y no vas a ver tu capacidad de completa porque estás diciendo, yo le voy a ganar a esta persona en vez de decir, eh, mira, yo voy a rapear con esta persona y voy a tratar de subir la vara de lo que estoy haciendo yo, boludo. La gente no entiende eso, pero es así que se está dando, es como que se está tergiversando la movida del hip hop, digamos. Transmutando hacia algo, hacia algo más elevado. Es un lugar donde no es, digamos, porque es como que el hip hop tiene unas bases establecidas que son cosas muy buenas, ¿entendés? Es como protesta, es como tengo algo que sigue, es como esa rebeldía de la juventud, ¿entendés? Y ahora la gente lo ha tergiversado a que sea otra cosa, ¿entendés? Lo que se dice el ego trip, digamos, de los raperos, que es como... El ego trip. Si, amigo, el ego trip, el ego es como... Hay muchos raperos, boludo, que están todo el tiempo con el ego trip, ¿entendés? El viaje del ego, digamos. Y se come, y se come la peli, boludo. Es tremendo porque el viaje no es de lego. No, amigo, y vos lo escuchás y... Hay una banda de artistas, bueno, yo consumo una bocha de artistas que... Vos lo escuchás y decís, che, estos chabones son re buenos, hermano, pero al final del día, cuando te ponen a analizar lo que están rapeando, es, hermano, estás hablando todo el tiempo de vos mismo, ¿entendés? Diciendo, yo soy el mejor rapero, yo soy el mejor flow, yo tengo la mejor habla, tengo la mejor esquile, y ves el mensaje vacío al final del día, boludo. Es como un mensaje que se termina basando en la autoimportancia. Claro. Como, bueno, ese sí, desde afuera al menos, desde afuera digo porque no curto el género, si es algo que se percibe, muchos referentes incluso, basan su verbo en la autoimportancia, en ese, en, 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 en inflar el globo del ego, digamos. Sí, bueno, bueno, por supuesto, la realidad, digamos, la lujuria, ¿me entendés? Los excesos, a veces, como que no está bueno llevarlo para ese lado. Totalmente. ¿Qué le estamos dejando a la gente? Si lo voy a decir, el trap es muy individualista. Claro, es que, es que pasa que el contexto de la música del trap es eso, digamos, o sea, es algo que vos lo puedes cambiar, yo creo que, eh, se puede cambiar, digamos, hay muchos artistas que tratan de enfocarle en las líricas, digamos, el trap, esas cosas, pero el trap es un género que nace de eso, ¿entendés? Es como que nace de Atlanta, o sea, el sur, más que nada, el sur de Estados Unidos, Atlanta, a todos esos lados, donde los chabones estaban, han agarrado de, a, un montón del horror core, ponele que, un tipo de rap agresivo, y los chabones estaban todo el tiempo en, en la Trout House, digamos, que ahí sale el trapuchero, los chabones vendían droga y hablaban sobre eso, ¿entendés? Es como muy testimonial sobre eso, digamos. Eso, eso. Y hay gente que, los detractores del trap, ponele, a mí me encanta, yo escucho, consumo una banda de esa música, me gusta, qué sé yo, pero hay, a mí, hay mucha gente que, como que los raperos suelen ser bastante necios, ¿entendés? Sí. Y hay muchos detractores que quieren cambiar algo, pero, hermano, si vos no te gusta el trap, no hagas trap, o hacelo a tu forma, ¿entendés? No quieras venir a decirme, che, todos los traperos no tienen que hacer trap, porque el trap es banal, esto, no lo vas a cambiar adentro, si es algo que ya te instaló hace un montón de tiempo, y es eso, ¿entendés? Vos no le vayas a decir a un OG de, no sé, de Atlanta, de Chicago, ahí decirle, hermano, no, por favor, no rapíes sobre las cosas que vos has vivido en todo tu vida, porque lo ha marcado durante toda la vida, y es como los principios del género, boludo. El tema es, es muy interesante que ese fenómeno no es algo nuevo, en el sentido de que existe, por ejemplo, un Piazzolla, que la pasó exactamente lo mismo con el tango, lo odiaban todos los tangueros, los tangueros tradicionalistas, conservadores, lo odiaban, al menos, no sé, de la entrevista que yo vi, era como, giraba en torno a ese, a esa, a esa pregunta, digamos, cómo era para él romper un género, y que su propio, no sé cómo le podríamos decir, congéneres, digamos, sus compadres músicos que formaban parte de ese género, no lo querían, porque él lo rompía el género, rompía las reglas, y, y tiene que ver con identificarse también con ciertos movimientos, que por un lado está muy bueno el hecho del testimonio, como decías vos, de visibilizar ciertas realidades, y al mismo tiempo después, bueno, poder trascender eso, porque si no es como, no sé, tener de repente 40 años y seguir hablando de la vida adolescente, del inicio que llevo, ¿entendés? Es como, bueno, ya lo he podido ver, ya he tocado fondo, y, y siempre buscar algo mejor para decir, mejor en el sentido de que, de que ser reparador, o sea, que para alguien que lo escuche diga, uh, me siento mucho mejor que, que antes de escucharlo, viste, y no que te quedes con una sensación de, de baja vibración, así. Tienen ese poder, los artistas, como antes de escuchar mucho rap de Chile, ¿entendés? Era mucho hardcore, el hardcore, la mala vida, lo borracho, molesto, ¿entendés? Entonces, el chabón era, en un tema, en un tema ahí, eh, eh, antes era el borracho de la villa, hoy el sobrio, el sobrio, maravilla, calisteña y sentadilla, ¿entendés? El chabón ha mudó totalmente, ha desaparecido de la nada, y empezó haciendo... Bendito, ha pasado, ha pasado de Saiko Fu a... Al Sun Yok Fu, así se llama, el chabón antes se llamaba Saiko Yok Fu, y ahora se llama Sun Yok Fu, el chabón. Bendito. Hace temas de meditación, o sea, ¿entendés? A trascendido, ¿entendés? Que bueno. Y a mí me ha hecho reflejado porque yo había dejado de escucharlo hacia una banda, había ido a... como escuchando a otro artista, y de la nada veo que chiste, es un buen tema nuevo. Y el tema empieza, y empieza a hablar de cosas re locas, ¿entendés? Que voy a decir eso, el chabón ha visto, y la gente que lo va a escuchar chiste, va a decir, Che, ¿qué onda el chabón este? Ha pasado de ser el último, el peor eslabón más marginado de hacer todo lo que te hace pingo en la vida, a la rebelía y a tramontar, como vos decías, cosas más positivas, y esto es lo que realmente le deja como una... una enseñanza positiva a los que lo escuchan, ¿entendés? Totalmente. La gente va a decir, che, mirá lo loco este, mirá lo que eres, mirá lo que ahora... Si Baito puede, yo también puedo hacerlo, amigo. Totalmente. Y siempre está el fundamentalista romantizador del pasado, que dice, eh, loco, ya no soy igual, te vendiste. Mulame más crema. Aquí nosotros con la garrafa, haciendo la cebollita, al disquito, un arrocito. Y vamos a comenzar con el ASMR, Dardo, por favor, acerque ese micrófono, escuche, escuche esa cebollita. Mire, mire. Tiene buen plano, ¿tiene buen plano la cebolla? Sí, 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 sí. Miráte eso, pero miráte eso, no me grabé la cara de estúpido. Esa cebollee. Ajá. ¡Jajajaj! ¡Difruten! ¡Está rico boludo! Tengo el baltón y corrección al color ¡Sí! ¡Está rico boludo! ¡Oh, Dios mío! Se me está quemando boludo Hay que comenzar a poner la verdoliguita ¡Uah! ¡Qué rica es mi c... ¡Oh boludo! Estoy teniendo el trigo de mi vida ¡Ja ja ja! La sensación sonónica que tengo en este momento ¡Sí! ¿Ves? ¡Sí! ¡Sí! ít dime La historia hay otra tumba cuando lovelines, boom-bamp Volve la presa en queta shii como abeja de zumba mi humo está demasiado profunda Lleva Dahae facialme busques desde abajo del subsuelo en catacomba Esca Nossa buma Re vivo a no muerto cuando me pongo el rapionando el palco en el cemento Dempso, y yo gritando manuscritos muertos Hablándote de la verdad desde los comienzos Abro los ojos y me pierdo